Muy buenas noches para todos. Bienvenidos a todos los participantes a esta sala Zoom. Igualmente, si estás viendo este video, es porque la persona que te lo envió vio una gran oportunidad de ti de crecimiento y emprendimiento. Quiero comenzar diciéndote que en medio de cualquier dificultad yace una oportunidad. Nosotros mismos somos arquitectos de nuestros propios destinos. Y algo, una invitación que quiero hacerte al iniciar, es que la mente es como un paracaídas. Entonces, solo funciona si lo tenemos abierta. Así que abre tu mente y abre tu corazón para escuchar de esta gran oportunidad que está cambiando vidas a nivel mundial. Esta oportunidad se llama Crowd1. Actualmente somos 27 millones de socios a nivel mundial y tenemos un lema principal, nada es imposible. Así que este año vamos a alcanzar a los 250 millones de usuarios a nivel mundial. Esa es la visión que tenemos claro acá. Vamos a comenzar hablando un poco más de lo que es Crowd1 y qué no es Crowd1, que es muy importante conocerlo. Vamos a ver. Crowd1 es una red social que conecta con comerciantes seleccionados a todas las personas del mundo. Crowd1 es una aplicación móvil que te ofrece un programa educativo, una educación que está ligada en el crecimiento personal y con bienes raíces. Esto va a hacer que lleves a tu educación a un siguiente nivel. Esta educación va a incluir un regalo muy especial que va a ser en Recompensas Crowd1 durante este mes de marzo. Así que aprovechalas. Nosotros en Crowd1 somos una empresa de network marketing, redes de mercadeo, la industria que ha generado más millonarios desde 1940. Utilizamos el Bitcoin y el Ethereum como una alternativa de método de pago porque vamos con el avance de la tecnología. Y también compartimos recompensas con todos nuestros socios afiliados. Eso es lo que es Crowd1. Ahora te voy a mencionar que no es Crowd1, que lo tenemos que tener muy en claro. Crowd1 no vende acciones. Mucho menos ofrece alguna apuesta, inversión, lotería o criptomoneda dentro de lo que es Crowd1. Tampoco ofrecen inversiones tal cual como te lo acabo de comentar y mucho menos hacemos Forex o trading. Y además tampoco somos una empresa desarrolladora de juegos. Entonces, teniendo esto bien en claro, ¿qué es Crowd1? Crowd1 es una aplicación 100% móvil. El único requisito y herramienta indispensable que vas a utilizar, ya la conoces, es tu teléfono celular que te resuelve el 80% de todo lo que tengas en tu vida. Nosotros aquí en Crowd1 ofrecemos productos de aliados comerciales como lo es la industria de la educación, los viajes, turismos y también entretenimiento en línea. Para todas las personas que usen cualquiera de estos servicios van a tener la oportunidad de generar ingresos en euros ya que somos una empresa europea y también facilitarlo a Bitcoin que es esta criptomoneda que está moviendo el mundo. Vamos a ver más adelante cómo Crowd1 ha expandido su visión a varias partes del mundo. Como lo ha sido Johannesburgo, Suráfrica, Manila, Filipinas, Estocolmo, Suecia, Madrid, España, Málaga, España, Londres, Inglaterra y actualmente abrieron también una oficina en Dubái, en los Emiratos Árabes. Las próximas localizaciones que se vienen para Latinoamérica son Colombia, Paraguay y Brasil. Y además también tendremos nuevas oficinas como lo va a ser en Nigeria, Hong Kong y Kenia expandiendo esta visión a más lugares del mundo y también dándole ese soporte y ese apoyo a todos los emprendedores que se encuentren en Crowd1. Ahora continuemos. Y como te decía, Crowd1 es una empresa de network marketing, redes de mercadeo. La industria que ha generado más millonarios desde 1940 cuando fue fundada. Aquí tú vas a tener beneficios e ingresos por referir y recomendar. ¿Cuántas veces tú has recomendado algún emprendimiento a algún amigo? Puede ser un restaurante, puede ser una barbería, puede ser incluso un hotel que hayas recomendado. De todas estas veces que has hecho estas recomendaciones, ¿cuántas veces a ti te han dado algún beneficio por ello? Aquí en Crowd1 tú vas a ser beneficiado con ingresos gracias al poder de la recomendación de todas las redes en línea. Ahora, nosotros ofrecemos productos y servicios en línea que son proporcionados por nuestros aliados comerciales. ¿Qué quiere decir? Que Crowd1 es la plataforma y ofrecemos productos y servicios de nuestros aliados comerciales, como son, muy importante la educación que lo tenemos con la industria y la empresa MyGridHoop, que es donde tenemos el aprendizaje en línea y también va a estar combinada con Mindow. Estas empresas van a llevar a tu educación a un próximo nivel, va a hacerte una persona de valor. También estamos conectados con la industria de los viajes y turismo y aquí lo tenemos con Lifetrend, donde puedes hacer reservaciones a nivel mundial en donde te encuentres. También otro producto fabuloso es Mixer. Mixer ofrece juegos para celulares y vas a tener los mejores juegos en una plataforma directamente de tu teléfono celular y la oportunidad de participar en torneos a nivel mundial y ganar premios físicos. Premios de grandes marcas reconocidas como son Red Bull, Adidas, Reebok, Levi's y mucho más. También estamos con la industria del entretenimiento en línea como lo es Afilgo. Y esta industria se basa en las casas de apuestas y casinos en línea. Aquí tenemos Epic Loto, donde tú con la Epic Loto podrás participar en cualquier lotería a nivel mundial. Y aquí tenemos como es Euromillón, tenemos la Loto de Francia, tenemos varias loterías como también de Estados Unidos y te da la oportunidad de participar en cualquier parte del mundo donde te encuentres. Además de poder generar ingresos con dos grandes beneficios directamente con la recomendación de estos productos. Hablemos de estos paquetes educacionales. Y algo muy importante, aquí vemos que 10 business points o 10 puntos de negocio equivale a un euro. Esto es muy importante tenerlo en claro porque aquí más adelante te voy a ampliar más el conocimiento con estos business points como tú vas a poder generar ingresos extra. Volviendo al tema de la educación y quiero comenzar diciéndote esto, un barco siempre está seguro en la orilla, pero este no es el propósito de él mismo, ni el propósito para que se construye. Esta educación te va a llevar a ti a un próximo nivel. Una educación que te va a formar como emprendedor y también te va a abrir las puertas a lo que va a ser la anhelada libertad financiera. Y como te digo, y te voy a mostrar más adelante, el camino hacia libertad financiera, como lo dicen grandes mertores como Robert Kiyosaki, nos habla de crear un residual. Aquí tú vas a tener la oportunidad de crear un residual que te va a servir para esa anhelada libertad financiera. Y más adelante te voy a hablar de un gran regalo y una gran promoción que se vienen con estos paquetes educacionales. Ahora te voy a hablar de una oportunidad de emprendimiento. Aquí buscamos a grandes emprendedores, a emprendedores incluso sin conocimiento o con conocimiento alguno de las redes de mercadeo. Te voy a hablar de cinco beneficios e incentivos que tú vas a tener al unirte con Crowd1. El primer beneficio es el beneficio miedo a la pérdida. Y les comento algo, después del miedo se encuentra el éxito. Entonces por eso yo lo llamo el beneficio de inicio al éxito rápido. ¿Qué vemos en este beneficio? Desde el día que te unas vas a tener un temporizador de 14 días y para tener la oportunidad de ganarte desde 3.000 euros o 30.000 business points hasta 1.250 business points o 125 euros. ¿Cómo te lo vas a poder ganar? Sencillo. Al iniciar, si invitas a cuatro personas que adquieran el paquete educativo Titanio, a cuatro personas, te vas a ganar 3.000 euros directamente en tu balance de retiro en 14 días. Pero esto no termina acá porque si también invitas a cuatro personas que adquieran el paquete educativo oro, te vas a ganar 1.000 euros o 10.000 business points en estos 14 días. También tendrás la oportunidad que si tú invitas a cuatro nuevos socios que adquieran el paquete educativo negro, podrás ser el beneficiado de 375 euros o 3.750 business points. O también vas a tener la oportunidad, si invitas a cuatro amigos que adquieran el paquete educativo blanco, el paquete educativo inicial con que todos en CrowdBank o la mayoría en CrowdBank han iniciado, y si no, yo estoy hablando de mi persona, que yo inicié con este paquete educativo y no me he impedido en nada en el crecimiento y en las ganancias y en todos los beneficios que he tenido. Si invitas a cuatro personas con el paquete educativo blanco, te vas a hacer el acreedor de 1.250 business points o 125 euros en solo 14 días. ¿Qué beneficios te está dando este miedo a la pérdida para que venzas ese miedo? Uno, que tu proyecto queda libre de riesgo solamente en 14 días. De ahí en adelante será netamente ganancias e ingresos extras que vas a ir teniendo. El segundo es que te vas a ir posicionando en los próximos cuatro beneficios que te voy a mencionar ahora. Y el tercero es que esta misma oportunidad, este mismo beneficio lo van a tener tus cuatro invitados para que crezcan y se posicionen y además su proyecto quede libre de riesgo. Vamos a continuar hablando del próximo beneficio que tenemos y es un beneficio educacional binario. Aquí te recuerdo que 10 business points equivalen a un euro. ¿Qué significa un beneficio educacional binario? Formación de dos equipos, un equipo por la derecha y un equipo por la izquierda. Ahora, aquí tú vas a poder ganar desde 180 business points o 18 euros hasta 9000 business points o 900 euros. ¿A través de qué? De una relación en el binario y tenemos relaciones súper poderosas que ya te voy a comentar de ellas. Eso sí, muy importante. Toda la relación que tú hagas acá la tienes que hacer manualmente. Así que apóyate a la persona que te invitó para que te amplíe más el conocimiento. Más es súper sencillo. Mira, vamos a ver la pantalla en este momento. Este ejemplo, la relación 1-1. Y te la voy a hacer con el paquete educativo de menor valor. Que va a ser el paquete educativo blanco. Tú tienes tus primeros dos invitados a la compañía. Digamos que tenemos a Luis y a Laura. Y ellos han iniciado el proyecto con un paquete educativo blanco. El de menor valor, que tiene un puntaje de 90 puntos. Entonces, ¿qué vemos acá? 90 puntos en nuestro equipo de la derecha, más 90 puntos en nuestro equipo de la izquierda, igual 90 más 90, 180 business points. Es decir, 18 euros que estarías generando en este momento. Y ahora, como yo sé que tú has vencido el miedo, tus primeros cuatro invitados los puedes estructurar de esta manera. Mira, así tienes tu formación, tu relación. Y aquí vas a ganar nuevamente 18 euros si haces esta relación con el paquete educativo de menor valor. De 90 puntos. Digamos que aquí tengamos a María y aquí tengamos a Eduardo. Y ellos han adquirido el paquete educativo de menor valor, de 90 puntos. Entonces, ¿qué vemos? 90 más 90, igual 180 business points. Que equivalen a 18 euros. Importante saber que esta relación la estás haciendo con el paquete educativo de menor valor. Tú esta relación 1-1 con el paquete educativo titanio puede generar 450 euros instantáneamente e indefinidamente cada vez que vayas creciendo tu estructura y tu equipo. Más, esta no es la relación más fuerte, sino que tenemos una relación más fuerte. Es la que te invito a realizar con apoyo de la persona que te invitó. Aquí todos vamos a tener una pierna de derrame, que es donde tú, o un equipo de derrame, que es donde está creciendo toda la multitud y vas a recibir apoyo tanto de las personas que hayas invitado como la persona que te invitó. Y también vas a tener un equipo de trabajo. Déjame representártelo en este ejemplo. En este ejemplo, el equipo de la pierna de derrame, el equipo que está creciendo bastante, es el lado derecho. Entonces, ¿qué vemos? Tenemos a tres nuevos socios que han adquirido un paquete educativo de menor valor, que es el paquete educativo blanco, 90 puntos y 90 puntos. En total, si lo sumamos los tres, serían 270 puntos en tu equipo de la derecha. Que si a esto le suman un nuevo ingreso, un nuevo socio por tu equipo de la izquierda, tu equipo de trabajo, puede ser este caso viceversa, pero en el ejemplo lo tenemos en el equipo de la izquierda, vamos a ver esta relación. Sumamos 90 puntos en nuestro equipo de la izquierda, más 270 puntos en nuestro equipo de la derecha, igual 360 business points, es decir, 36 euros, que te estás ganando extra del beneficio miedo a la pérdida. Yo sé que tú vas a ir por ello. Ahora, esto no termina acá, sino que también tenemos un beneficio correspondiente y te va a corresponder a ti lo que tu equipo genere en el beneficio binario, en el que acabamos de ver anteriormente. Aquí son cinco niveles de profundidad y te voy a hablar cada uno de ellos. El primer nivel, la única calificación que necesitas, es tener un paquete educativo blanco, ¿ok? Y tener cuatro personas patrocinadas personalmente, cuatro invitados que hayas tenido, y como te ganaste el beneficio al miedo a la pérdida, ya estás calificando a este primer nivel, donde te vas a ganar el 10% de todo lo que tu equipo haga en el binario. Ahora, en el segundo nivel, el requisito es que ya seas paquete educativo negro. Tengas ocho socios directamente, ya te estás ganando el 10% en el segundo nivel, es decir, 10% por tus invitados y 10% por los invitados de tus invitados. Más, esto no termina acá, sino que para ya estar activo en el tercer nivel, y yo sé que sí lo vas a lograr, necesitas ya tener un equipo conformado de 12 nuevos socios, y se te habilita el 10% al tercer nivel. El cuarto nivel, la condición es que tengas una educación superior con el paquete educativo oro, tengas ya a 16 socios directos tuyos que hayas invitado a la empresa, y se te va a habilitar el 10% hasta el cuarto nivel. Ahora, el todo por el todo con la educación superior, y es más, esta es tu segunda meta por alcanzar, es llegar al paquete educativo titánico. Tener a 20 socios directamente, que como puedes ver, vas creciendo de 4 en 4, 4 en 4, 4 en 4, cuando tengas 20 socios directamente, y seas el paquete educativo titanio, tú vas a poder ganar el 10% hasta el quinto nivel. ¿Qué significa esto, Cristian? Significa lo siguiente, vas a ganar el 10% por tus invitados, los invitados de tus invitados, los invitados de tus invitados, de los invitados, los invitados de los invitados, de los invitados de tus invitados, y los invitados de los invitados, de los invitados de los invitados, de tus invitados. Esto es lo fabuloso que tiene este beneficio correspondiente, líderes formando líderes. Esto no termina acá, sino que tenemos un beneficio a largo plazo, un plan carrera de la compañía, que a mí, cuando yo lo vi por primera vez, me encantó, porque tienes 21 niveles por alcanzar. Acá, como te dije al inicio, es donde estás formando tu ingreso residual mensual. ¿Y cómo lo vas a obtener? Lo vas a obtener a través de la acumulación de puntos, de business point, de puntos en binario que vayas sumando. Y lo más importante, y lo que más me encantó de la empresa, es que nunca te van a descender del rango que hayas alcanzado, sino que más bien vas a seguir creciendo, trabajando en equipo. Los rangos serían, donde todos hemos comenzado, en el rango número cero, y cuando vamos haciendo esta carrera, pasamos al nivel uno, que es capitán o team leader, una estrella, team leader, dos estrellas, capitán de equipo, dos estrellas, tenemos capitán de equipo, tres estrellas, y luego pasamos a coordinador, una estrella, dos estrellas, tres estrellas, manager o gerente, una estrella, dos estrellas, tres estrellas, director, y aquí muy importante, porque aquí es donde empieza el camino a tunelada, libertad financiera, donde vas a tener el director, una estrella, dos estrellas, tres estrellas, que seguimos creciendo, vamos a presidente, una estrella, dos estrellas, tres estrellas, señor president, o presidente mayor, una estrella, dos estrellas, tres estrellas, y embajador, una estrella, dos estrellas, y tres estrellas. Yo sé que tú vas por este puesto número 21. Ahora, de las ventas totales, que se hagan a nivel mundial, de lo que se hagan a nivel mundial, con los productos, la empresa va a tener un fondo o una piscina, donde va a acumular este 40% de las ventas totales de los productos, y va a repartir equitativamente la misma cantidad hacia todos los rangos. Por eso, en la pantalla vemos aquí un millón de business point, un millón de business point, un millón de business point, en total. Ahora, lo que reciba cada nivel, se va a repartir entre todos los socios, entre todos los usuarios que se encuentren en ese nivel. Entonces, mientras más vayas ascendiendo, mayores ganancias y beneficios vas a obtener. Aquí, por ejemplo, en director, una estrella, estamos hablando que estás ganando desde 700 euros mensuales, 800 euros, 900 euros, y vas a ganar mucho, mucho, mucho más. Te pregunto algo, ¿cuánto dinero tú necesitas para vivir cómodo, para vivir estable en tu vida? Aquí, con un plan carrera excelente de la compañía, tú vas a poder formar ese ingreso residual, que lo vas a recibir mes tras mes, año tras año. Más, esto no termina acá, sino que también tenemos un beneficio único, un beneficio optimizado. Y este beneficio optimizado, ya le quedan pocos días por terminar, porque este beneficio es el que te va a dar recompensas, piezas de recompensas que tú vas a reclamar, porque la empresa te lo está regalando. Ahora, como te estoy diciendo, hasta el día 31 de marzo, y hoy que es 12 de marzo, te quedan aproximadamente dos miércoles para que reclames y recibas estas recompensas. Lo mejor de todo, es que con la acumulación de recompensas que tú vayas teniendo, vas formando tu ingreso residual trimestral. O sea, no solamente vas a tener un ingreso residual mensual, sino que el otro 40% del 100% total que reciba la empresa por la venta de productos, el otro 40% va a ser trimestral y va a ser dado dependiendo de la acumulación de recompensas que tengas. Así que no la dejes perder. Ahora, te digo algo muy importante. Escoge un paquete educativo que no afecte tu economía, que no afecte tu bolsillo. Puede ser un paquete educativo blanco, que tiene un costo de 99 euros, un paquete educativo negro con un costo de 299 euros, un paquete educativo oro con un costo de 799 euros, o la educación total que es el paquete educativo titanio de 2,499 euros. Esto no termina acá, sino que la empresa te está a dar un regalo cuando adquieras alguno de estos paquetes educacionales que va a llevar a tu aprendizaje a un próximo nivel. Y es que si adquieres un paquete educativo blanco, la empresa te va a regalar 50 piezas de recompensas. Si adquieres un paquete educativo negro, la empresa te va a regalar 150 piezas de recompensas. O si adquieres un paquete educativo oro, la empresa te está regalando 500 piezas de recompensas, o el mejor regalo, el todo por el todo con el paquete educativo titanio, 1,750 piezas de recompensas te van a regalar. Ahora, actualmente tenemos una promoción épica que te va a terminar el 31 de este mes. En esta promoción épica, ¿de qué consta? De que la empresa te va a regalar a ti el siguiente paquete educativo al que tú hayas escogido. Entonces, digamos, usted adquiere un paquete educativo blanco, el de menor valor, el de 99 euros, y la empresa te va a regalar un paquete educativo negro de 299 euros. Inmediatamente estás teniendo un ahorro de 200 euros, y esta promoción va a incluir todos los beneficios del paquete educativo. O si adquieres un paquete educativo negro, la empresa te regala el paquete educativo oro. Ya tienes un ahorro de 500 euros. O si adquieres ahorita mismo un paquete educativo oro, la empresa te regala el paquete educativo de mayor valor, el de 2,499 euros, con un ahorro de más de 1,500 euros, y también te va a incluir todos los regalos y todos los beneficios e incentivos que te da este paquete educativo. Eso sí, vamos a trabajar inteligentemente. Y tenemos una fabulosa estrategia para que tú la puedas utilizar. ¿Cómo? Con 600 euros puedas llegar al paquete educativo titanio. Muy fácilmente, adquieres un paquete educativo de 99 euros, la empresa te regala el paquete educativo negro de 299 euros, y haces un upgrade, una actualización al paquete oro con solo 500 euros. Y la empresa te va a regalar el paquete educativo de mayor valor. Aprovecha esta gran promoción épica, porque tiene pocos días para acabarse, y yo sé que tú le vas a dar el mejor provecho con todos los regalos que te traen estas recompensas. Ahora, ¿cómo lo podemos pagar si nos encontramos en Latinoamérica o en cualquier parte del mundo? Sencillo, lo puedes pagar próximamente a través de tarjeta Visa asociada a nuestra aplicación móvil. También lo puedes pagar a través de estas criptomonedas, como lo es el Bitcoin y el Ethereum, porque vamos con el avance de la tecnología. Lo podrás hacer también a través de transferencias bancarias. Esto es especialmente para nuestros compañeros en Europa. O también lo puedes hacer, que es el método que yo más recomiendo, a través de la compra de un código de afiliado, que te lo va a proporcionar la persona que te invitó, y tú le vas a dar el dinero en mano, o le haces una transferencia en valor a la moneda del paquete educativo que tú hayas escogido. Digamos, usted se encuentra en cualquier parte de Latinoamérica y usted hace una compra de 99 euros, hace el cambio de cuánto sería su moneda local. A los 99 euros, le da esto a la persona que lo invitó o hace su upline, la persona que está más arriba, y ella le va a generar un código alfanumérico. ¿Por qué te recomiendo esto? Porque es una activación inmediata para que ya estés de una vez en la empresa y veas este gran crecimiento. Esto no termina acá, sino que también estos mismos métodos de compra van a ser tus mismos métodos de retiro. Tú, cuando tengas en tu balance acumulado por todo lo que hayas trabajado, puedes generar también códigos de afiliado y vendérselo a las nuevas personas que están iniciando en tu proyecto, que están iniciando con Crowd1 y así tienes dinero en mano rápidamente. También lo podrás hacer a través de transferencias bancarias. Esto es exclusivo para las personas que se encuentran en Europa y también lo vas a poder hacer a través de esta gran criptomoneda que es el Bitcoin. Mínimo de retiro, 40 euros. Máximo de retiro, 2,000 euros por transacción. Próximamente tendremos nuestra tarjeta Visa asociada a nuestro balance de retiro. Ahora, la invitación que te vengo a hacer yo el día de hoy y en realidad es una aclaratoria y es que es descabellado pensar que si hacemos lo mismo una y otra vez todos los días esperando tener distintos resultados, resultados diferentes, esto no va a pasar. Si buscas resultados distintos, tienes que hacer cosas distintas. No hagas siempre lo mismo. La invitación es que llegues al director una estrella. Comiences este camino a tu libertad financiera y también vas a poder tener la oportunidad de viajar y conocer a grandes mentores a nivel mundial como yo lo acabo de hacer que pude compartir en este último evento en vivo con más de 150 líderes de todas partes del mundo de más de 40 países y tener una educación con grandes mentores a nivel mundial. Ahora, luego de ver esta presentación existen tres tipos de pensamientos, tres tipos de personas que piensan esto y yo les quiero recomendar algo. El primer pensamiento es, suena genial, pero esto no es para mí. Tranquilo, te recomiendo algo, te recomiendo que pruebes uno de nuestros productos que son súper fabulosos y yo sé que te van a encantar. Puede ser el de los viajes, puede ser el de los juegos, que se lo des a un niño, algún sobrino, algún hijo y yo sé que vas a disfrutar de estos productos. El segundo pensamiento o segundo tipo de personas es las personas que dicen me gusta, pero debo pensarlo. Para ello, les tengo algo muy importante. En análisis, causa parálisis. Así que habla con la persona que te invitó para que te asesore un poco más en este conocimiento y te lo amplíe un poco más, ya que no puedes perder tiempo acá. El tiempo es posición y posición es dinero que tú estarías perdiendo, pero tranquilo que yo sé que no vas a perder nada aquí en Crowd1 y existe un tercer pensamiento y es lo que dicen me gusta, lo quiero hacer. Para todos ustedes le digo bienvenido a la mejor compañía, la mejor empresa a nivel mundial que estamos número uno en varios lugares del mundo y donde nada es imposible. Únete ya y haz tus sueños realidad en Crowd1. Muchísimas gracias, se despide aquí su amigo y su capacitador Cristian Alonso desde Perú.